El Mago no le están pegando El Mago no le están pegando Ok, 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 calma, calma, calma Damos un segundo, damos un segundo Escuchame, a la barda metanse y empiezan a joderlos A la barda metanse y empiezan a joderlos Bom, moleste, bom, moleste, bom, moleste Uff, cucha, tu madre, atentos, weón No estaba mirando a nadie eso Ok, vengan sur, vengan sur, vengan sur Vengan sur, vengan sur Ahora todos norte, todos norte Cuidado, cuidao, cuídame la front, cuídame la front Bien, escuchen, empiecen a caminar norte Sobre ellos, vamos a caminar norte sobre ellos, norte Métanse, 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 métanse Métanse al norte, prepárenme las potis Métanse al norte, métanse al norte Sobrecárguelos al norte, norte con todo, dipen 3, 2, 1, bien di pa'l norte Bien di pa'l norte, bien di pa'l norte, gente Bien, bórrenlo todo, bórren todo Sobrecárguelos Sobrecárguelos, potis todo Potis y todo Sigan norte Ok, 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 maten todo, maten todo Y salgan sur, salgan sur sobre ellos Salgan sur sobre ellos Salgan sur sobre ellos Gente, ya están huipeados, ya Salgan sur sobre ellos, atentos con las demons Atentos con las demons Bien, salgan west, salgan west, maten todo lo que está encima de ustedes Maten todo lo que está encima de ustedes Y vengan west, y vengan west, y vengan west Vengan por el sur de la torre Vengan por el sur de la torre, vengan por el sur de la torre Prepárense para el norte con todo Norte en 5, Norte en 4, en 3, en 2 En 1, Norte en 5, Norte en 7 Mira a meclan, mira a meclan west Bien, y maten a todos Perciban a mamut, están huipeados ya casi Vengan sur, golpean sur Golpean sur, golpean sur Defiéndalo, y maten todos a todos Mantenlos, matenlos a todos Perciban a mamut Perciban a mamut, venga a norte mamut Vengan a norte mamut, se va a meter en el camino quiten las cargas que traen las cargas que tiene las cargas del camino que tiene las caras del camino seis cargas de cargas de caras cuáles shoteados por la todos a su rima tenga todo